Hola a todos desde el canal Revista. Hoy os contaremos la vida y carrera de Ibrahim Celikol, uno de los actores más guapos y exitosos de Turquía, según los resultados de la encuesta que realizamos hace cinco días en la sección Comunidad de nuestro canal de YouTube. Nació el 14 de febrero de 1982 en Ismit. Es de origen árabe por parte de su padre. Por parte de su madre es una inmigrante de Salónica. Y mejoró mucho en el baloncesto a una edad temprana. Se convirtió en jugador de baloncesto profesional, se convirtió en un joven jugador de baloncesto nacional en poco tiempo. Antes de empezar a actuar, también trabajó como modelo profesional después de dejar el baloncesto, conoció a Osman Ixam, uno de los principales directores y guionistas de Turquía. Comenzó su carrera como actor cuando el exitoso actor Ibrahim Celikol conoció al famoso director Osman Ixam. Comenzó su carrera como actor cuando le dieron el papel del inspector jefe Samil Baturay en la película Pars, Narcoterror, dirigida por Osman Ixam. Posteriormente protagonizó series de televisión como M.A.T., Karadalar y Keskinback. Interpretó el personaje de Cemil en la serie de televisión If-Fet, que comenzó en 2011 y finalizó el 24 de septiembre de 2012. Interpretó el personaje de Uluvatl Hassan en la película de Gran Presupuesto Fetí 1453, que se estrenó el 16 de febrero de 2012. Frat Kazan en la serie de televisión Meramed entre 2013 y 2014. Interpretó el personaje del capitán Ouzayaz en la serie de televisión Reavisión con Boina Burdeos, que comenzó a aparecer en la pantalla en 2014, y el personaje de Ali N.E.H.at en la serie de televisión Corducum. Protagonizó la serie de televisión Black and Whittle Off, que comenzó en 2016 y duró una temporada en 2017, junto con la bella actriz Birce E.K.A.L.I. En 2019 protagonizó la serie de televisión Doduun Evkaderindir con la bella actriz Demetozdemir. Y por último protagonizó junto a la bella actriz Birce E.K.A.L.I. la serie de Netflix Birth Flight. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal. Gracias por vernos.